¿Quieres conseguir tu disco de paso firme y no sabes dónde encontrarlo? ¿Te gusta señor Wilson y quieres comprarle su disco, pero no sabes cómo? ¿Quieres tu portada con las gafas del disco y todos los temas que hay dentro? Llama al 9-0 ¿Pero esto es una broma o qué? No, 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 esto no es ninguna broma, eh Hola, buenos días gente de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Para todo aquel que no me conozca, soy señor Wilson Cantante de reggae nacido en Cataluña, España, el mundo El pasado 3 de junio de 2015 saqué mi segundo álbum de estudio Que se llama Paso Firme con el sello Man 91 Estamos poniendo en marcha un plan, una estrategia, un reparto directo hacia tu casa ¿Cómo vamos a hacer esto? Dedicaremos una semana de noviembre a ir casa por casa en el área de Barcelona A llevarle el CD a 100 personas No importa si vives en Hospitalet, Sabadalona, Santa Coloma Te llevamos el CD hasta tu casa Iré a la puerta de vuestra casa Yo llamaré a tu timbre A entregaros vuestro CD, a vendéroslo Y a firmároslo, a hacerme una foto con vosotros Decirte lo que vosotros me pidáis www.facebook.com.sr.wilson.regue Ahí tendréis toda la información del proyecto Repito, 100 personas, número limitado de personas Iremos poniendo en todas las redes Instagram, Facebook, Twitter Donde vamos a estar cada día Nada más, te voy a llevar paso firme hasta la puerta de tu casa ¿Qué me dices? Donde vamos a estar cada día Donde vamos a estar cada día